Asimismo, organizaciones sociales de Santiago se apostaron frente al Congreso Nacional en reclamo para que el Senado apruebe en la presente legislatura el proyecto de ley que crea el municipio Santiago Oeste. Señalaron que la zona cumple con los requisitos de ley para ser elevada de categoría. 200 mil personas, 54 mil familias, 60 comunidades y 40 años de temas sociales acumulados en estas comunidades son razón más que valedera para aprobar esta ley que crea el municipio y que tenemos 6 años gestionando, articulando y hablando con todos los sectores de la vida nacional. El referido proyecto que crearía el municipio Santiago Oeste ya fue aprobado en la Cámara de Diputados.